hola amigos en efecto me han robado mi moto la moto con la que he subido contenido a mi canal de youtube en facebook y en tiktok la moto amarilla itálica dm 200 como todos ya saben mis conocidos mis familiares personas cercanas a mí era mi vehículo del día era mi vehículo mi herramienta de trabajo era mi ser material más valioso porque no deja de ser material es un bien que ha costado trabajo conseguirlo no es fácil nada es fácil puede que a algunas personas se les haga simplemente una moto para mí no lo era no era una simple moto era algo muy valioso para mí una herramienta para salir adelante una herramienta para luchar día a día como muchos familiares amigos conocidos ya lo saben era de diario era de buscar día a día luchar salir adelante en la vida y en todos los aspectos me duele genera una gran impotencia toda persona que ha sido víctima de robo de asalto de cualquier tipo de delincuencia organizada delincuencia que estamos viviendo sabe el sentimiento la rabia el coraje que genera todo esto es difícil sí pero nada que no se pueda salir adelante se los comparto porque era un signo de este un símbolo también de lucha sacrificio de disciplina era algo popular en mi canal de youtube era un símbolo de reconocimiento para mí en lo personal del logro para mí en lo personal la persona que se llevó esa moto se la llevó intacta era nueva es nueva no sé cómo le vaya a hacer no sé qué le vaya a hacer para tratar de esconder no soy la única persona que ha sufrido este tipo de actos de delincuencia de personas que no tienen otro motivo de que de vivir que vivir y que sobrevivir más que haciendo cosas dañando a los demás lo único que les puedo decir es que se puede salir adelante sin afectar a personas sin afectar a personas que sobrejes que no que no conoces que no sabes lo que ha pasado que no sabes lo que ha sufrido por conseguir cosas que tú simplemente te costó 15 minutos te costó 15 minutos en agarrar sin ninguna pena sin ninguna vergüenza sin pensar lo que podría haber pasado o tal vez no piensas tal vez no te pasó por la cabeza las cosas que pudiste haber ocasionado que te puedes ocasionar a ti porque aquí no no terminó si tienes una moto nueva felicidades pero pronto te va a caer el 20 el mundo da muchas vueltas y todo lo que haces se te va a regresar dirigido a la persona que hizo este acto porque yo sé que esa moto llegó en casi toda la ciudad de Tepic lo han publicado muchos lugares lo he publicado yo personas me han hablado me han mandado mensajes me han dicho que la han visto en algún lugar y la persona que lo hizo yo sé que le va a llegar este vídeo solamente decirte que que nada es fácil te mando un abrazo espero que utilices ese recurso o esa herramienta de la mejor manera espero que ese acto que hiciste te sirva para que salgas adelante que haya sido tu último recurso tu última forma de llevar un plato a tu mesa que no haya sido un acto de delincuencia organizada que no haya sido un acto de juego no haya sido un acto de de rebeldía que simplemente sea un acto de necesidad yo sé que como tú como yo y como todas las personas tenemos necesidades tenemos esa necesidad de salir adelante de luchar cada día de comer de de darle una buena educación a nuestros hijos algo que a lo mejor no te pudieron dar a ti algo que a lo mejor no supiste valorar de tus padres y simplemente queda decirte que con esa moto te llevaste un año de mi vida un año de trabajo duro un año de ahorro sacrificio disciplina que no es fácil a ti nada más te costó 15 minutos llevarte una moto que no es tuya arrastrando viéndote la gente como que si fuera tuya eso habla muy mal de ti de la manera de que no te importa si te ven no te importa lo que perciben de ti solamente te importa la aprobación de tus amigos porque yo sé cómo pasaron las cosas te llevaste la moto no sé cómo chingados le hiciste porque estabas viendo el guardia te llevaste la moto te estaban esperando allá afuera en una itálica también en una moto 150 verde te digo por qué sé esto porque hay cámaras en la plaza hay cámaras yo sé quién eres tú yo sé que vas a ver este vídeo y yo sé que a lo mejor las palabras te van a sobrar te van a entrar por aquí te van a salir por aquí por el tipo de persona que eres pero esto no va a quedar aquí las personas que obran de buena manera dios las bendice el doble si tú me quitaste eso o a lo mejor tú a lo mejor perdón a lo mejor tú no a lo mejor la vida me quitó esto así como a mí nada más me quitaste la moto pudiste haber dañado la vida completamente de una persona no sabes nada de mí ni yo sé nada de ti lo único que sé es que puedes salir adelante sin la necesidad de dañar a otras personas en esta semana el día del acontecimiento dos días anteriores tuvimos una experiencia similar de otro robo de personas como tú que quieren pensar que robar es bueno pensar que sí tú eres el tipo de persona que en el pensamiento tienes que si los políticos que si el presidente que si el gobernador roba porque yo no lo hago y estás en lo equivocado estás totalmente equivocado yo considero a mi sociedad a mi estado a mi país como una sociedad trabajadora honesta luchona porque yo también soy mexicano y yo también hago todo lo posible por hacer las cosas bien porque aunque no lo creas hay una persona hay un dios hay justicia divina y si yo no puedo darme cuenta de las cosas la vida te va a poner en tu lugar así que de todo lo malo hay algo bueno y espero que no vivas tranquilo a pesar del daño que hayas hecho no creo que haya sido tu primera vez no hay no creo que haya sido tu tu primer robo tu primer acto malo sé que a lo mejor lo has hecho más veces y no te imaginas el dolor que ocasionas no sabes tú si esa pertenencia esa moto esa cartera ese dinero ese celular se debe todavía se está pagando no sabes si ese sostento de una familia digo unos niños que a lo mejor tienen sueños que a lo mejor tienen sueños aspiraciones a llegar a hacer x cosa no simplemente ser una persona que está robando oxígeno que está haciendo las cosas así como tú con eso los dejo mi experiencia este y amigos conocidos familiares espero que que no no pasen por esto esta experiencia no se las deseo a nadie la verdad es algo inexplicable así de fácil las cosas se van todo el trabajo que hiciste por conseguirlas todo el trabajo que hiciste por llegar a donde estás y que una persona llegue fácil y rápido te quite las cosas no es justo pero que podemos hablar de justicia lo único que queda por rescatar es las personas la sociedad y la gente buena que yo sé que somos la mayoría yo sé que 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 somos gran parte de este lindo México de este lindo país de esta linda sociedad de esta linda cultura que somos un país rico en en personas buenas que sabemos que este tipo de actos nos han rebasado no sabemos en qué lugar vamos a estar inseguros que es lo que más me duele también saber que que no estoy seguro en cualquier lado de mi ciudad de mi país pero pues les mando un abrazo espero que que así como yo tú puedas recuperar cualquier cosa que te hayan quitado arrebatado pero pues que más que decir tenemos vida tenemos salud y hay que seguir adelante es importante ser consciente ser inteligente y brindar un buen ejemplo a pequeños que van creciendo para cambiar ese chip esa mentalidad si trabajo hay poder salir adelante hay es cuestión de buscar y de hacer las cosas de buena manera nada más por decir espero que hayas llegado a este punto del vídeo que te pongas en mi lugar que te pongas en el lugar de las personas que les ha pasado cosas materiales pero pérdidas de vida pérdidas de personas cercanas no se lo deseo a nadie tampoco es lo más difícil que se puede vivir y simplemente quiero agradecerles a ustedes por ver mis videos por compartir por dar el apoyo y pues que más queda por agradecerles de nuevo por ver este vídeo un abrazo